presentamos entrevista son las 13 horas con 27 minutos amigos televidentes a continuación dialogamos con el doctor Diego Jimbo presidente de la fundación acuerdo contra el cáncer doctor buenas tardes bienvenido gracias por acompañarnos la lucha contra el cáncer sin duda nunca se detiene no sí muchísimas gracias a te drama por el espacio y bueno la lucha en verdad no se detiene es constante y lastimosamente no es una lucha sólo contra el cáncer sino las familias que enfrentan esta enfermedad tienen que luchar contra el dolor tienen que luchar contra la discriminación pero también tienen que luchar contra un estado que tiene procesos burocráticos y que lastimosamente estos procesos muchas veces cuesta la calidad de la vida de la persona e incluso la vida de la persona y su familia recomendaciones doctor que hay que hacer en estos casos no abandonar primero los tratamientos sin duda eso es importante no sí a ver lo primero que debemos hacer es intentar que se detecte a tiempo mientras más temprano detectemos esta enfermedad es más fácil poder atacarla poder controlarla e incluso curarla así es que eso es lo primero de decir lo que usted nos dice claro que sí la continuidad lo que llamamos los médicos la adherencia no abandonar el tratamiento pero yo me pregunto le pregunto a usted y a los personas que nos ven y que nos escuchan cómo damos continuidad al tratamiento si es que el estado es el responsable de nuestro derecho a la salud y hemos visto todas estas semanas estos meses y ayer nuevamente protestas de pacientes familiares pero ya no sólo son pacientes y familiares también son enfermeras también son médicos gremios de profesionales de la salud protestando porque no existe la medicación de manera adecuada y oportuna ahora y es verdad y además el costo también el costo se vuelve bastante complicado cubrir en algunos casos o diríamos en la mayoría si es que no hay está no hay el respaldo del estado a través del ministerio de salud o del seguro social en ese caso cómo han avanzado las cosas han mejorado están igual estamos peor a nivel de la atención a las personas con cáncer doctor bueno aquí hay que hablar un antes de la pandemia durante la pandemia y ahora que estamos esperando la pandemia antes de la pandemia teníamos ya este tipo de problemas durante la pandemia la situación fue mucho mucho más grave en donde no existía atención no existía medicamentos de exámenes ahora ya en verdad no siempre pero ya ha mejorado la situación de la atención en los exámenes todavía hay problemas complicados pero lo más complejo es la medicación y es digno de felicitar al gobierno por una campaña de vacunación muy fuerte en donde mucho del éxito depende de las decisiones políticas pero también del apoyo de la empresa privada ahora yo pregunto será que la vacuna del cobi cura el cáncer cura otras enfermedades complejas sí y creo que la respuesta es clara no que es lo que pedimos ahora reconocemos los esfuerzos pero también pedimos que la misma prioridad que se dio al cobi la misma prioridad que se tomó en estos meses reconectando dinero recursos alianzas también se tome para enfermedades catastróficas una de ellas el cáncer pero no sólo el cáncer recordemos que hay más enfermedades catastróficas raras y huérfanas al fin vemos que la asamblea nacional que la comisión de la salud está tomando en serio felicitamos a la comisión de la salud porque al fin están investigando están visitando hospitales y si no me acuerdo mal el día miércoles ya tuvieron una resolución en donde están uniendo las distintas propuestas de ley para dar acceso para garantir acceso a los medicamentos vamos avanzando no es fácil quisiéramos respuestas inmediatas porque de eso depende la vida de muchos ecuatorianos de muchas mujeres y niños también pero vamos avanzando y el mensaje a las personas uno el cáncer no necesariamente es sinónimo de muerte dos la salud es un derecho y debemos acceder a ese derecho tres no están solos hay organizaciones como las 12 organizaciones de acuerdo contra el cáncer ecuador que están en todo el país y que estamos dispuestos a apoyar a todas las personas en la defensa de sus derechos y dando información que es muy valiosa para poder enfrentar a esta enfermedad doctor sin duda es un derecho y una obligación del estado pero el estado está cumpliendo entregando los recursos necesarios tanto al sector público de el seguro y o como los hospitales del ministerio de salud o no lastimosamente no sí me encantaría decir que sí pero lastimosamente no ahora que hay una cuestión aquí no es sólo entregar los recursos aquí es el correcto uso de los recursos sí nos acabamos de enterar hace dos días y me están llegando todavía algunos documentos tenemos algunos de a ver en el medio en el año anterior en agosto se hizo una compra por emergencia en los hospitales del ministerio de salud pública de ciento cuarenta y tres medicamentos sólo cuarenta y dos se compraron a pesar de que había dinero no hubo la compra así es que tener dinero no es igual a tener medicamentos primera cosa ahora en estos últimos meses en diciembre hicieron ya un proceso de compra masiva que en este momento está en ejecución a través de un régimen especial que hacen compras a través de distintas empresas eh públicas una de ellas y la que más está metida en esto de la universidad técnica de ambato sí y eh al parecer ojo que recalco al parecer sí hay problemas porque los medicamentos que están llegando ni siquiera son genéricos eh se consideran genéricos cuando hay estudios de que se llamamos que se llaman de bioequivalencia y biodisponibilidad estamos solicitando que nos den documentos de eso de esos estudios no hay mucho menos estudios en personas sí y según la ley eh los medicamentos genéricos eh si es que se compran es para disminuir costos y optimizar los recursos económicos y teóricamente deberían costar el veinte por ciento de lo que cuesta una molécula original y lastimosamente al parecer no es así están comprando al mismo precio que una molécula original dónde está el ahorro dónde está la eficiencia estamos todavía recopilando información tenemos un poco de información pero fíjense lo que está pasando y con eso recalco de que tener dinero no es suficiente es hay que tener dinero pero hay que ser eficientes hay que ser transparentes y hay que hacer las cosas de manera correcta eh eh doctor el vicepresidente de la república anuncian a través del ministerio de salud la entrega de medicinas a través de farmacias privadas es un sistema que podría eh ser captado por ejemplo por el seguro social para los asegurados que tengan la garantía de tener el medicamento por lo menos para cuestiones básicas y sería pues las medicinas que son complicadas de conseguir mucho mejor o o como lo miran ustedes o el actual sistema de entrega de compra y entrega de medicinas está bien a ver aquí hay que tener claro qué es lo que buscamos si buscamos eficiencia en la entrega podría ser pero si buscamos optimización en recursos económicos no creemos que sea la solución porque yo perdón que le responda con una pregunta pero usted cree que la farmacia privada que sea va a entregar va a almacenar y va a entregar el medicamento de manera gratuita esperemos a ver que si estamos seguros estamos seguros de que no va a ser así va a haber un costo adicional que lo va a pagar el estado o sea lo vamos a pagar nosotros exactamente igual que lo que está pasando con la compra por empresas públicas eh tenemos claridad que las empresas públicas que están haciendo las compras de medicamentos esta compra masiva según los documentos ellos reciben de un cinco a un diez por ciento de comisión por la compra de los medicamentos en documentos oficiales del ministerio de salud pública eh tiene treinta millones de dólares para compra de medicamentos de manera masiva y el el IES tiene veinte millones cincuenta millones de dólares para esta compra masiva si cuánto es el cinco por ciento dos millones y medio cuánto es el diez por ciento cinco millones ese es el costo que va a encabecer este proceso sin contar con los sueldos que los funcionarios del ministerio de salud pública y del IES están cobrando por un trabajo que ya no lo están haciendo es una cuestión compleja en verdad doctor una última consulta el servicio a las personas de los pacientes con cáncer ya regresó a la calidad que teníamos claro con deficiencias como usted decía al dos mil diecinueve antes de la pandemia o todavía no lastimosamente no no todavía hay mucho que recorrer si en calidad hay mucho 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 en verdad que recorrer y hay y si tenemos que hablar de de calidad claro que sí pero no de calidad de medicamentos o calidad de servicios tenemos que hablar de calidad de vida y la calidad de vida que se alcanza a través de los medicamentos a través de las consultas a través de los servicios y de los exámenes y lastimosamente no es así mi estimado amigo terrible gracias doctor muy amable tengo una buena tarde un buen fin de semana muchas gracias